Me respondió, me respondió Dorothy Pérez A ver, póngame por favor en el wall Ahí está No lo conozco Contra lor a su arrogante, Dorothy Pérez Descarta haber mantenido reuniones en casa De Pablo Salaket Y... A ver, vamos a lo importante Dame un segundito a Carlos Alberto, dame un segundito Póngame el 37 tanito Ahí está Frente Amplio y el Partido Comunista Califican como inexplicable Y una deslealtad A la defensa del Partido Socialista El senador Espinosa Ay, 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 cómo se pone esto Se empezó nuevamente a complicar La relación del Frente Amplio con el Partido Socialista Y, ¿qué más tiene? ¿Tiene otro más o no, Eugen? ¿Tiene otro más, muchachos, arriba o no? Vamos, a ver No, solo un paréntesis de lo que estábamos hablando Antes de ir a esto, ¿puedo? Muy corto Escuchar a Carlos Insulza, el Partido Comunista Venir a hablar que ellos han impulsado El voto de las mujeres y todo eso Solo lo quiero recordar En los partidos, en los países donde ustedes gobiernan Las mujeres ni siquiera pueden optar por voto voluntario Por algún candidato Porque hay un candidato único La ideología que ustedes persiguen Que ha matado a 150 millones de personas En la historia del partido de ustedes En donde muchas son mujeres Lo que ustedes persiguen también En donde muchas mujeres son sacadas de sus países Tienen que arrancar Familias destruidas Lo que ustedes menos promueven Es el feminismo Lo que ustedes promueven Muchas veces extorsión También tenemos personas como Che Guevara Que cuando hablan de identidad género Odian a los homosexuales También tenemos a salvador Y que resulta que también En su tesis Ustedes lo que menos promueven Es el feminismo Y amor también A la diversidad sexual Porque la han condenado Incluso asesinado durante la historia Carlos Alberto Carlos Alberto tiene que responder Carlos Alberto tiene que responder O quiere No, no Que voy a responder Frente a una diatria anticomunista tan básica Ustedes lo que hacen Ningún problema A ver Ningún problema Soy anticomunista A mí me parece que cuando Los comunistas somos quienes decimos Respecto de que este partido Se declaró en su último concurso Como un partido feminista Porque tenemos una gran tradición De defensa de las mujeres De hecho De las primeras parlamentarias No las primeras Pero de las primeras parlamentarias Elegidas en nuestro país Hubo grandes senadoras Y diputadas comunistas Y sobre esto Frente a Amplio Y el Partido Comunista Califican como inexplicable Y una deslealtad A la defensa Al senador del Partido Socialista Fidel Espinoza ¿Qué opinan usted? ¿Esto está alineado con su partido? A mí me parece que Ha habido crítica también Desde el interior del Partido Socialista Respecto a esta defensa institucional Del PSA Al senador A mí me parece que Pero el senador ha votado En línea con todo lo del gobierno Ha sido uno de los más leales Pero es que a mí me parece Que esto evidentemente Está en otra esfera O sea, aquí George Jackson Anunció reiteradamente Que iba a accionar legalmente Lo dijo al salir de su cargo Lo está ejerciendo Y respecto de lo que se está discutiendo Que tiene que ver con injurias Calumnias Definirá en los tribunales Entonces a mí me parece Que evidentemente Esto tiene complejidades políticas Tiene complejidades políticas En términos de que puede generar desafueros De que puede generar Por lo tanto Modificaciones en el ámbito Pero por lo pronto A mí me parece que Claramente Quienes se permiten Hacer afirmaciones Usando sus cargos En el espacio público Que son injuriosas Y calumniosas Tienen que responder En los espacios En los que las hacen Yo creo que está bien Tiene todo el derecho A hacerlo El problema Es que Están cuestionando A la directiva del PS Por Lo acusan De deslealtad La directiva del PS Está siendo leal Con su senador Es ridículo ¿Qué es lo que va a hacer el PS? Si efectivamente Aquí hay una disputa Hay un senador Que dice Que el ex ministro Jackson Cometió irregularidades Que se yo Cuestión Que todo el mundo Conoce Y coincide Ahora En el detalle De las querellas Efectivamente Habrá que ver Que es lo que pasa Pero mientras tanto No se puede Si no Ser leal Con su senador Su militante O sea ¿Qué es lo que pretende El PS Y el Frente Amplio? Que el PS No me estoy haciendo Parte de la crítica Lo que se sume a la querella Que lo denuncie Que lo crucifíe A Miguel Espinosa Ni siquiera sé quién la hizo Para que quede bien claro Giorgio Jackson Presenta Una demanda Por injuria Y calumnia En sede penal Solamente en contra Del empresario Jorge Razzuri ¿Cómo terminan Esas demandas Habitualmente? Con pedir disculpas Ejemplo Doctora Cordero Contra Fabiola Campillay ¿Cómo terminó? Con disculpas públicas De la doctora En tribunales En la radio Y en el congreso Se acabó el tema Así terminan Lo que hizo Contra Fidel Espinosa Es una demanda civil Entiendo yo Por indemnización Por daño moral Vale decir Que la carga de la prueba Es de Giorgio Jackson Él tiene que acreditar Cómo él Sufrió El pretium dolorum El daño De la aflicción De la pena Del dolor De la insatisfacción De hueón Que de plata Así de simple Es tan penca Que no tuvo La valentía De presentar Una querella Por injuria Y calumnia Contra Fidel Espinosa ¿Por qué? Porque se la hizo Porque aparte De ser chanti mentiroso Es medio cagón Entonces lo que quiere Es plata Plata Así decir Nada más que plata Eso es un tema Lo segundo Es que estos muchachos Del Partido Comunista Del Frente Amplio Políticamente De verdad Yo pensaba Que eran como más hábiles Sobre todo en el PC Yo decía Estos cabros son formados Saben manejar los hilos Acordar Eso es como bien tontito El PC tiene dos senadores Dos El Frente Amplio Tiene uno De cincuenta Si tú te echas encima Socialismo Democrático Porque esto no es el PC O sea no es el PS Es el PS Es el PPD Y en la pasada Puedes ir hasta meter A los dos A los que te va quedando La DC O en Chumilla Allá en Aproboste Que son pro gobierno O sea son tan Tan poco hábiles Son tan giles Están tan obnubilados Con defender A su compadrito Giorgio Jackson Que no se dan cuenta Que tienen que seguir Votando ley en el Congreso Y que si su socialismo Democrático se enoje Le tira el mantel Porque ya está chato Estos cabros chicos Porque de verdad Están chatos Estos cabros chicos Se te queda la coalición Si así de tontos son Muchachos Guarden silencio Yo no sé dónde Pancho No sé dónde Saca Pancho Rego Que el socialismo Democrático Está chato Están felices Pero si ahí está Marcelo en Hacienda No, no, yo soy del socialismo Democrático Pero no me vas a decir No me vas a decir Que Andrés Tiene la calidad Para definir Si el socialismo Democrático Está chato o no No, pero lo que Lo que puede decir Lo que puede decir Lo que puede decir Veamos las Él sabe más Él sabe más Lo que pasa En el socialismo Democrático Pero veamos Aquí termine la huele Y la huele Y la huele Y la huele Pero veamos Pero veamos Veamos las evidencias Veamos las evidencias Estás vendiendo pomadas ¿Quién es el ministro del interior? ¿Quién es la ministra del interior? PPD Que termine el abuelo ¿Quién es el canciller? ¿Quién es el canciller? Ha hablado toda la noche ¿Quién es el ministro De Hacienda? Un socialista ¿Quién es el subsecretario De seguridad pública Del PPD? ¿Quién es el subsecretario Del interior? Un socialista ¿Quiénes son los embajadores? ¿Quién está en la OEA? En la UNOTOLA Son ellos Básicamente el socialismo Democrático Está en el poder ¿Quién le va a creer Que están indignados Y que podrían romper algo? A ver Juan Valdés Lo primero que quiero decir Es que si no fuera Porque estamos en el poder Tal vez Esto ha ayudado Lo hago colocar al revés Hemos ayudado Y contribuido A que la situación Del país fuera Vaya cambiando Y se vaya gobernando A salvar los muebles Más que salvar los muebles Tratar también de resolver Los problemas que quedaron Después de la pandemia Con el fracaso De la Piñera Sí claro Todas las cosas Que han ocurrido Quiero decirlo Porque hoy día Tenemos una inflación Que la acabamos de conocer Que es bastante baja Que se puede proyectar Digamos un crecimiento Económico en lo sucesivo Y que nosotros Podemos mejorar Y que se puede mejorar Las condiciones también De las relaciones políticas Hoy día Hubo una importante redada También en la Vega Central Más de 120 personas Detenidas extranjeras Que tenían algún tipo De requerimiento judicial En fin Creo que la gente Que está en el gobierno De parte del socialismo democrático Está haciendo las cosas Como corresponden Profesionalmente Y con vocación De servicio público Mirando también al país Lo de George Jackson Me parece que no construye Nada la unidad Como lo dice La declaración De la directiva del partido Pero no era un volador De luces Quizás para tapar Los almuerzos Y los cheese and wine Mira puede ser Puede ser Lo que yo digo Es que una vez más Uno ve a Jackson Diciendo cosas O ejerciendo acciones Que tiene todo el legítimo Derecho de defenderse Pero se tendrá que Sobre el tribunal de justicia Y veremos En qué condiciones Que ha Lo que yo puedo decir Es que el senador El senador Espinosa Ha sido uno de los senadores Que ha penchado mucha crítica Al gobierno A la conducción Que ha sido muy firme En eso En su postura Fue muy crítico De Jackson Pero a su vez Ha sido uno de los senadores Como toda la bancada De nuestro partido Que ha estado Apoyando permanentemente Todas las iniciativas Del gobierno En función De lo que El interés superior del país Y eso es algo Es algo que uno tiene Sobre esto, Cris Sí, don Juan Valdez Lo que pasa es que El 11 de marzo ¿Ustedes saben Lo que ocurrió El 11 de marzo Del año 2022? Sí, lo asume esto Asume Gabriel Boric ¿Cierto? Asumió como presidente De la república Yo no voté por él Pero creemos en la democracia Él asume como presidente De la república Por ende Me molesta mucho En particular Cuando se comienza Nuevamente Se comienzan a acordar De Sebastián Piñera De los gobiernos anteriores Sabemos que hay temas Que vienen de gobiernos anteriores Tenemos súper claro Que el tema de la delincuencia Que ahora nos está desbordando No viene del gobierno Que apareció Gabriel Boric En la moneda Y comenzó a haber delincuencia Eso lo tenemos muy claro El punto está En que al asumir Como presidente de la república Lo mínimo Es que se comiencen A hacer cargo del tema Que dejen de acordarse De Piñera De que el gobierno exterior De que es un problema Que viene de atrás Y comiencen a hacerse cargo Entonces cuando yo escucho Cuando yo escucho De manera constante Decir que Bueno sabemos que Es un problema Que viene de acá Es un problema Que viene de acá Perfecto De donde venga Él es el presidente De la república Y ya me gustaría Por lo menos Que se hicieran cargo Del problema Andrés Andrés Gracias A ver primero Que me da Pancho No se presentan demandas penales En sede penal Querellas penales Y no se presentan Estas de un día para otro De hecho Chunerman Que es profesor De derecho penal En la universidad de Chile Entiendo que Él que lo está patrocinando Ayer lo vi Por lo menos En la foto Detrás de Giorgio Jackson Yo creo que Fidel Espinosa Debería darle las gracias A Giorgio Jackson De que no se haya Esquerillado en su contra En sede penal ¿Y por qué? Porque no se expone Al desafuero O sea Hay una consideración especial Pudiendo haber ejercido Una acción penal Y eventualmente Haberlo retirado De donde tiene que Estar votando Con el gobierno No lo hace Y opta por Un camino diferente Y no es plata Yo estoy seguro Que no es plata Lo que busca Hay que recordar Que en todos los procesos Civiles Hay una situación Obligatoria Una etapa obligatoria Que se llama conciliación Si al final Lo que está buscando Giorgio Jackson Probablemente Y lo dijo Pancho A propósito De la situación Que ocurrió Con la doctora Cordero Son disculpas públicas Y quienes Profirieron Acusaciones Que son bien injustas Porque le imputaron La comisión de delitos De liderar Una banda criminal Deberían tener La altura De pedir disculpas Si lo que está pidiendo No es algo irracional Eso es tan irreprochable Que es delito penal Y es un delito penal Que te permite Ejercer una acción penal Privada Que además Te exige mucho esfuerzo Porque aquí no existe El ministerio público No fue liderar Una banda penal Fue liderar Una banda criminal Además la UDI Le dice De haber sido El autor Y el diseño Del mecanismo Fidel Fidel Espinosa Ayer lo aclaró Quizás No, no Es que evidentemente Porque ahora todos dicen Que fueron críticas Políticas Pero déjeme decirle una cosa Del delito de injuria De calumnia Delito de injuria De calumnia No se bastan a sí mismo El animus injuriandi El animus de injuriar No se basta por sí solo Puede ser el medio O instrumento Para un fin distinto Y no me cabe la menor duda Que el fin Era acabarlo políticamente Y para eso Se instrumentalizó La injuria de calumnia Y eso fue lo que nosotros Todos vimos Pero Andrés Sepúlvia Cuando vemos el caso Cuando vemos el caso Robo computadores Y corríjame acá muchachos En el estudio del switch Ese día Este programa tuvo el récord De situaciones Todas las personas Todas las personas Encontraban que era lo más Inverosímil Que llegaran tres flacos Diciendo que eran Los soberinos de George Jackson Hablando con videollamada Entraron Perdón Esperate 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 Entraron al edificio Del Ministerio de Desarrollo Social Se pelaron Se pelaron los computadores Bajaron Después se les quedó La caja fuerte Volvieron a buscar La caja fuerte Volvieron ¿Tú bueno no? O sea Pero cuál es el nexo? O sea Yo estoy de acuerdo Yo estuve participando De esos programas Yo venía aquí Me sentaba En este mismo panel No, no, no Pero si no estamos diciendo Si no es un tema político Pero tú Pero tú Pero Pablo ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo? Con el delito ¿Por qué tú le atribuyes? Es el mismo nexo Pero está preguntando Pero está preguntando por el nexo Otra cosa es si se prueba No, no Pero mira ¿Cuál es el nexo de Carlos Montes Con las defraudaciones De las fundaciones en el norte? No, pero espérate La está tirando para el corno La pregunta es Es análogo ¿Puedes homologar? En el delito, en la acción En el dominio del hecho Andrés En el caso de George Jackson Él era el ministro Cuando pasa ¿Y eso lo convierte en el autor del delito? ¿Qué una broma? No ¿Lo convierte en el cojo? Pero podría ser uno de los creadores del mecanismo Es que eso lo convierte en el autor del delito Podría ser Podría ser Pero eso es lo que es Pero si la querella Como remedio institucional La querella de Fidel Apunta exactamente a establecer eso Entonces ¿Cuál es el problema? No querella ¿La de Fidel a Jackson? La de Jackson No, estoy hablando de la querella No tienes idea de que Fidel a la espinosa se querelló ¿No sabes eso? Pero no nominativamente contra Jackson ¿Por qué dice eso? Bueno, contra los responsables Y el responsable del ministro Es que eso es muy distinto Eso es todo Eso es totalmente Acá están comiendo cabrita Acá están comiendo cabrita No, porque Lo que pasa es que no se separó bien No se separó bien Lo que eran responsabilidades políticas Y se traspasó la línea A responsabilidad Muteame, muteame, muteame todo Muteame todo Están hablando todos al mismo tiempo No, muchachos A ver Vamos mal Vamos mal A ver A ver Abuelo, ¿qué se quiere quedar solo usted acá? Y todos para acá Aquí los amigos con los amigos Pero si no se trata de ser amigos Se trata de ser objetivos O solo se reúnen en la casa de Pablo Salaquete Y no en sin filtro A ver, Mervi A ver, Mervi Tengo una pregunta abierta Y un poco Para que después Andrés me conteste Pero cuando uno es jefe Uno es el responsable De lo que hacen sus subalternos En todos los casos Por supuesto Que si un subalterno comete el error El subalterno es el culpable primero Pero el jefe es responsable Y cualquier persona decente Pone su cargo a disposición Frente a una cagada como la que hubo Ahora, si tú no crees en la responsabilidad Es porque básicamente por allá No solo no creen en la responsabilidad Sino que tampoco creen en la libertad Porque cuando uno cree en la libertad Cree que los actos individuales Tienen consecuencias Y esas consecuencias Son responsabilidad Individual De quien las comete Ya Entonces Aquí hay algo claro Hay una responsabilidad política Por supuesto que la hay Es impresentable Todo lo que pasó Por supuesto que la hay Ellos quieren Todos los beneficios Y llevarse las pelas Nadie está debatiendo Si hay responsabilidad política o no La pregunta es Si hay responsabilidad penal Yo me dedico a esto Yo soy profesor de derechos penales Y me dedico a Pero con la política suficiente Para que salga Para definir la estructura Y se va a ir a patinar a la calle Y cómo funciona la responsabilidad Yo soy uno de los promotores En la generación De lo que se llama La responsabilidad penal Por vía omisiva Que es la que se le está atribuyendo Al director general de Carabinero ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tiene que acreditar De que él tomó las medidas Para efectos de impedir Esas violaciones de derechos humanos Que públicamente eran notorias En la época del estallido social ¿Ya? Pero ¿Puede traspasarse Esa situación A lo que ocurrió En el ministerio En particular En el ministerio De Giorgio Jackson Había una situación Delictiva Que le hubiese obligado A Giorgio Jackson A tomar medidas Adicionales A las que existían En el momento En que se produjo El robo a computadores La verdad es que no hay antecedentes Objetivos de audiencia Que haya Que haya Habido Habido Que tener Medidas adicionales A la concesión De una empresa En la casa Eso no puede definir Silla Porque se robó De la leguleca A ver En el evento Lo que se le está Pero siguen Pero siguen Que no lo voy a Están difamando Entonces Pero a mí me parece Que efectivamente Sin duda Es un tema Que complejiza El cuadro político Pero a mí me parece Que estaba Más que anunciado Y respecto En nuestro país Tenemos Serios problemas De regulación Ya hemos visto El del lobby Hoy día Y nadie se ha pronunciado Todavía Respecto de que Si se presenta Un proyecto Que efectivamente De cuenta De un fortalecimiento De la ley Si va a haber Votos transversalmente Para ello Y efectivamente El financiamiento De otros organismos En Chile También tiene Ser dificultades Cuando se dice Esto respecto De España Yo quiero recordar Que en Alemania Está absolutamente Institucionalizada La existencia De fundaciones políticas Y tienen No décadas Tienen casi Cien años De existencia Y tienen Un esquema De rendición De funcionamiento Y tienen que rendir Y funcionan Como organismos públicos Entonces Y claramente Lo que ocurrió En el caso De fundaciones En nuestro país No tiene nada Que ver con eso No tiene nada Que ver con eso Es efectivamente Un mecanismo De defraudación fiscal Que está siendo investigado Y que tiene que ser Sancionado Y eliminado Como forma De financiamiento Pasita Vamos con